...especial porque se reporta accidente de un bus de la ruta interurbana. Mucha atención también, nuestros televidentes nos mandan imágenes y nos dicen que en el puente La Libertada, allá en Comayagua, accidente. Esto está en el puente ubicado a la salida de Río Grande. Seguiremos informando, nos dice, pero nos da a conocer que no hay personas lesionadas. Pero seguimos con más informe especial.